Hola Nacho, ¿qué tal? Buen día. Sí, como lo indicabas, hoy justamente en celebración del Día Internacional de Lincha. El River está, Lincha de River, mejor dicho, se está realizando acá esta actividad con tinte social. Se trata de una jornada de donación voluntaria de sangre en la que están participando personas que previamente se tuvieron que inscribir y que el día de hoy están asistiendo entonces a las instalaciones del anexo de River, que está ubicado justamente en el ingreso por la avenida Figueroa Alcorta y Valiente. Ahora mismo nos acompaña Jorge Pablo Brito, que es el presidente del club. Y nos comenta un poco cómo va esta actividad, ¿sí? Jorge, buen día. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, Nacho. Aprovecho también para felicitar a vos también por el Día Lincha de River. Claro, totalmente. Y bueno, acá es un día muy especial. Muy, totalmente. Muy especial. Jorge, contanos... Perdón, Miguel. Jorge, contanos cómo es... Bueno, River tiene una actividad social muy importante y también con esta... No es esta movida de donación la única que hace River a nivel social y de contención, pero contanos cómo llega a River la propuesta de hacer esta campaña en las instalaciones del club. Sí, así es. Esto ya lo hacemos por tercer año. La primera vez que se hizo, se hizo ya el 28 de septiembre del año del 2021, plena pandemia. De hecho, yo quise donar en aquella oportunidad. Vine preparado para eso y no pude donar porque no sabía que si habías tenido COVID, no me acuerdo cuánto tiempo antes no podías donar. Pero bueno, tuve la intención de hacerlo. Era un periodo muy complejo porque lograr que la gente saliera de su casa y pudiera venir a donar era difícil. Y bueno, después lo mantuvimos porque fue un éxito total. Y la verdad que muy contento de poder hacer esto. Todos los que estamos acá, los donantes, venimos a disfrutar este momento. Se escucha música, nos vemos todos los hinchas de River, nos felicitamos, nos saludamos. Y también todos los voluntarios que están acá trabajando. También es un momento muy, pero muy agradable y muy lindo. Va a haber más allá de... A ver, tengo entendido que hoy sale a la venta una camiseta pre-match, que entiendo en una de esas se estrena el domingo. Pero más allá de eso, ¿qué actividades va a tener el club hoy en conmemoración del Día del Hinchas? Recordemos que se eligió porque es el natalicio de Ángel Labruna. ¿Va a haber alguna actividad extra en el club, Jorge, más allá de para los socios y demás? Bueno, prácticamente acá su comisión organiza su propio evento. Lo que creemos es que estos eventos son lindos para vivirlos en familia, como es esto. Y muchas veces se disfruta mucho más si cada subcomisión, si los chicos de la Casa River, el plantel, la Llanes 6, a cada uno dentro de su grupo de interacción que tiene acá en el club, lo hace. Así que van a haber muchísimos eventos particulares de cada una de las subcomisiones. Jorge, no quiero robarte más tiempo, agradecerte. Pero bueno, todo este proceso de crecimiento del club, esto lo digo, me hago cargo yo. La verdad que cómo se está llevando a River a otro nivel, ¿no? El agrandamiento de la cancha, esa marca de 86.000 personas que está llenando el estadio cada vez. Uno cuando pasa cerca del club se encuentra con un monstruo que crece y crece y el estacionamiento y, como ya digo, la cancha. ¿Qué otras refacciones se vienen de adentro de la cancha y de afuera también? ¿Hay algún plan de que el estadio en sí sea como una especie de monumento? Tengo entendido que algún plan hay. Bueno, el objetivo nuestro es abordar absolutamente todas las áreas y todos los espacios del club de acá a diciembre del 2025. Con lo cual, sí, la gente muchas veces nos felicita y dice que Linda quedó la cancha. Y yo los corrijo y les digo que Linda está quedando la cancha porque todavía quedan las cuatro tribunas altas, quedan todavía los palcos de Sibori, quedan todavía terminarse el estacionamiento, queda todavía la confitería que va a haber en el museo, queda todavía la refacción de la confitería histórica del club. En fin, queda todavía abordar prácticamente la cancha de básquet que quedó muy lindo, el llamado microestadio, pero también tenemos un compromiso de hacer un polideportivo, tenemos un compromiso de hacer la cancha de agua de hockey, el polideportivo va a ser para futsal, para handball, para voley, y así también abordar absolutamente todas las disciplinas, gimnasia artística, que es un deporte muy importante en River. Bueno, esa es un poco la idea, el tema del colegio, bueno, que estamos terminando de resolver algunas cuestiones internas, pero el colegio es algo que para nosotros es muy, pero muy importante. Nacho, esto es algo que por ahí mucha gente no sabe, el colegio de River actualmente es el único colegio del mundo que tiene hoy seis campeones del mundo, actualmente, y ningún colegio tuvo en la historia de los mundiales seis campeones del mundo, es algo que es un gran orgullo para nosotros, pero no solamente por los que llegan, por los campeones del mundo, sino porque también nos llena y mucho que somos formadores de personas, de que creamos valores, y que bueno, tal vez la excepción en cada una de las camadas son los campeones del mundo, pero nosotros nos ocupamos de que todo el resto también estén formados para poder tener herramientas para poder llevar la vida. Claro. Jorge, mil gracias por acercarte al móvil, por darnos este ratito de tiempo, es un fin de semana que va a estar divertido, que una vez más, un superclásico, así que en estos momentos muchísimas gracias por acercarte a charlar con nosotros. Bueno, y aprovecho para todos los hinchas de River, o no, que lo están viendo y quieran venir a acercarse a donar sangre, sepan que es algo que necesitamos y que acá hay muchos voluntarios que lo van a estar esperando y de muy linda manera para festejar también al hincha de River. Un abrazo grande para todos. Un abrazo enorme, Jorge Brito, presidente de River Plate.